La Policía Nacional realizó una actividad para los niños de nuestro municipio, en donde ellos participaron en una programación que inició con un desfile por la calle principal, en donde lucían variados disfraces. La Policía Nacional realizó una actividad para los niños de nuestro municipio. La Policía Nacional realizó una actividad para los niños de nuestro municipio, en donde lucían variados disfraces. La Policía Nacional realizó una actividad para los niños de nuestro municipio, en donde lucían variados disfraces. La Policía Nacional realizó una actividad para los niños de nuestro municipio, en donde lucían variados disfraces. En el barrio Eduardo Santos, con la participación de la comunidad y la Policía Nacional, se hizo limpieza a un sitio que estaba invadido por las malezas, y también en medio estaba la basura que se depositaba ahí, aprovechando las malezas. El abandono en el que habitualmente se encontraba este sitio, ahora cambió. Se mira a simple vista la importancia de esta acción comunitaria, por la afluencia de personas y vehículos. Además, por encontrarse instituciones de salud, educación y religión, que a menudo interactúan unos a otros. Dada la importancia de esta acción comunitaria, la destacamos por la pertinencia y amor propio por el pueblo.